que es la que asesora legalmente al presidente, lo sabía, debe renunciar, que aquí lo tengo. Esto es preocupante, Estuardo. Bueno, definitivamente es preocupante. Mira, esto siempre, siempre habla, hablando de la administración Obama o hablando de la administración que pasó de George W. Bush, siempre se trata de que quién supo y a qué nivel se sabía los detalles sobre una administración que violaba los derechos de estadounidenses, las enmiendas de la Constitución. Siempre se trata de quién supo y cuándo y hasta qué punto llegó. ¿Llegó a la oficina el presidente o no? Eso se va a averiguar y eso el presidente tiene que tomar acciones. Pero ahora te pregunto una, Estuardo. Eso hay que averiguarlo. Pero aquí hay dos vías para averiguarlo. Hay dos vías para averiguarlo. Hacer una comisión independiente, bipartidista, sacarlo del Departamento del Tesoro para poder investigar esto, porque se van a necesitar a pedir muchos documentos, hacer supina, hacer que la gente venga y hable, o seguir con la línea, lo cual el presidente no está de acuerdo, y ya entonces el Departamento de Justicia hacer una investigación. Para ti, ¿debe seguir la línea del Departamento de Justicia hacer esta investigación o hacer una investigación independiente como los republicanos quisieran? Bueno, yo creo que hasta cierto punto, dependiendo de lo que averigua el Departamento de Justicia, se debería confiar en el Departamento de Justicia hasta cierto punto cuando ellos vean que hay un conflicto dentro, interno. Pero hasta este punto aún no se sabe. Yo creo que falta mucho todavía con respecto al tema del IRS, de la agencia del Tesoro, para ver hasta qué punto. Mira, también uno se olvida de que cuando llega la administración de un presidente, llega el presidente, pero siguen dentro de las agencias del gobierno individuos que han servido y han trabajado para presidentes, ya más de tres o cuatro presidentes. Pueden ser que han empleados que empezaron bajo el presidente Ronald Reagan. Yo trabajé en el gobierno, trabajé con individuos que estaban ya más de 30, 40 años dentro del gobierno. Tienen su propia forma de trabajar y posiblemente su propia agenda política. Entonces tenemos que también respetar que el presidente no llega cambiando completamente los empleados y la agenda de cada agencia. Maricruz, estamos de... ¿Tiene responsabilidad? Estamos de acuerdo, Maricruz, que es sorprendente e indignante cuando vemos que el gobierno, una sección importante, como es la agencia de impuestos, que tú sabes que aquí, como decía Benjamín Franklin, aquí hay dos cosas seguras, el impuesto y la muerte. Entonces la gente ve con recelos la actitud del IRS y cuando vemos este tipo de acciones es más sorprendente aún cuando vemos la actitud del gobierno. Pero, Maricruz, hay una crítica que me parece justificada. Los republicanos pueden estar politizando, aunque hay razones para seguir investigando y estamos viendo que cada vez están saliendo más pruebas para saber cuál fue el envolv... hasta dónde sabía la Casa Blanca sobre esto. También es cierto que están utilizando esto como mecanismo para atacar la ley de salud, el famoso Obamacare. ¿Qué dices tú? Bueno, hay que enfatizar que la agencia de la renta interna no es solamente una agencia poderosa, es probablemente la agencia más poderosa del gobierno porque tiene un impacto en todos los ciudadanos del país. Nadie se libra, como dijiste, de los impuestos. Incluso las personas que supuestamente no pagan impuestos también están supeditadas a una auditoría, a una investigación. La renta interna puede a uno quitarle su sueldo, puede quitarle la casa, puede mandarlo a la cárcel. Eso es un poder inmenso que se le da. Entonces, aquí la pregunta... Yo me voy con la persona que estaba en la audiencia, un republicano, que dijo... La pregunta no es quién va a renunciar, la pregunta es quién va a ir a la cárcel. Porque esto es un hecho criminal. Y en la manera que hay que investigar, hay que investigarlo cuando se investiga un hecho criminal. La oportunidad y quién se beneficia. Y yo estoy de acuerdo con... ¿Quién se beneficia, Maricruz, a quién? Bueno, es que hay que ver quién se perjudicó. Se perjudicaron las organizaciones, pongámoslo, del partido del T, los que tenían la palabra patriota, que al no tener esa excepción, les resultó más difícil hacer su trabajo y recaudar fondos para el tipo de trabajo que hacen ellos. Entonces, ¿quién se beneficia? Los opositores, lógicamente, la gente que no está de acuerdo con lo que piensa. Eso no lo digo yo, simplemente por lógica. Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Obviamente, con todo respeto, y obviamente este no es mi programa, pero me gustaría también responder un poco de que sabemos muy bien lo que estaba sucediendo. Bueno, me gustaría primero terminar de responder la pregunta de Javier. Déjame escuchar un momentito, Maricruz, lo que dice Estuardo. ¿Qué es lo que decís? Solo brevemente. Sabemos muy bien lo que estaba sucediendo en el 2011 y el 2012. La Corte Suprema había decidido de que corporaciones podían dar a un nivel sin límite a contribuir a campañas políticas, pagar para anuncios políticos, y sabíamos muy bien que los Co-Brothers y otros estaban dedicados a... Estuardo, yo te entiendo, para que la gente entienda, hubo una decisión en la Corte Suprema donde permite a grupos poner plata para cuestiones políticas, pero el fallo de la Corte Suprema no justifica que el servicio de impuestos internos actúe de forma política. Por eso son dos cosas distintas. Que podemos discutir sobre el tema de la decisión de la Constitución, digo, de la Corte Suprema, eso es otro debate, pero la decisión de la Corte Suprema no le está diciendo a ellos, por eso ustedes politicen, porque eso no es la función del IRS. No, no, no. Y discúlpame para aclarar bien, no estoy justificando los actos que aún no sabemos completamente cuáles, hasta qué punto han llegado. No sabemos si el nivel de investigación llegó a negarle a los del Tea Party o grupos más conservadores que llegó a negarles el estatus... Bueno, según la investigación... Según la investigación de Russell George, que es el inspector general, dice que sí, y se les atrasó. Incluso hay gente todavía hoy que han salido de reportes de prensa que no han recibido esa excepción, lo cual es absurdo porque ha tomado mucho tiempo. Maricruz, me quedan 30 segundos que lo regaló a ti. Ciérralo. Bueno, tiene que haber una comisión independiente. No se puede seguir gastando el dinero de los contribuyentes en investigaciones que la van a hacer los mismos organismos que están rompiendo estas leyes. Es un absurdo que sean los jueces y al mismo tiempo las personas que están rompiendo la ley. Por supuesto que se van a dar la razón. Esto hay que sacarlo, hay que hacer una investigación minuciosa, hay que ir hasta el fondo y más de una persona, supongo, va a ir a la cárcel, no solamente estar despedida. Hay que separar, esto no es un caso civil, es un caso criminal. Bueno, señores, este tema apenas comienza y nosotros vamos a estar encima de ello. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Javier. Un panorama complicado para Obama. Este es el tema de hoy. Históricamente los segundos mandatos son duros para cualquier presidente. Le pasó a Nixon, le pasó a Reagan, le pasó a Clinton, a Bush, hijo, y parece que Obama va por el mismo camino. Son tres frentes abiertos. Está la controversia de que el Departamento de Justicia incautó registros telefónicos de decenas de periodistas de la agencia Associated Press el año pasado para investigar de dónde provino una filtración de información que el gobierno considera que puso en peligro la seguridad nacional. Aquí hay argumentos legítimos por parte de la administración de Obama en cuestión de seguridad. Si la prensa imprime toda información del gobierno y especialmente en temas de seguridad, la gente puede morir. Hay gente que puede morir. Pero también hay argumentos legítimos de que el gobierno persigue informantes dentro de sus filas y usa la coerción para limitar el derecho de libertad de prensa. Fue demasiado lejos el Departamento de Justicia en el caso de Associated Press. Ya hubo audiencias en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Estuvo el Secretario de Justicia, Eric Holder. Ya está corriendo la investigación. Pero hasta ahora no hay una respuesta clara a esa pregunta. Está toda la polémica sobre lo que el Poder Ejecutivo sabía y no dijo en su momento sobre el ataque al consulado de Benghazi el 11 de septiembre del 2012 en el que murieron cuatro personas, cuatro estadounidenses, entre ellos un embajador. Aquí el debate se centra en si el Poder Ejecutivo ha dicho toda la verdad de lo que sabía o no sabía sobre el ataque. Si está encubriendo información sobre los eventos y su explicación pública. Recientemente la Casa Blanca hizo pública cien páginas de correos electrónicos en lo que se aprecia el debate dentro del Poder Ejecutivo sobre qué se debe y qué no se debe decir sobre los eventos. Para algunos, como el respetado periodista Woodward, que se acuerda en él del famoso escándalo de Watergate. Dice que es un escándalo serio y requiere mayor atención pública. Y está el escándalo del servicio de impuestos internos que reveló que incrementó su escrutinio específicamente sobre grupos conservadores en el periodo 2010-2012. Se quiere saber quién dio la orden de politizar las decisiones en el servicio de impuestos internos. ¿Por qué? Señores, la cultura aquí en Estados Unidos desde Benjamín Franklin que dijo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Por eso el estadounidense se vea al IRS como una de las instituciones más temidas. Por eso la desconfianza. ¿Cuánto sabía la Casa Blanca? El presidente insiste que supo igual que los demás. Me enteré a través de los mismos reportes de prensa por los que creo se informó todo el mundo. Creo que fue el viernes. Es así de sencillo. Algo interesante pasó en la última conferencia de prensa. Quiero que presten atención a lo que Julian Goldman de la agencia Bloomberg pregunta y el presidente responde. Escuchen. Señor presidente, quiero preguntarle sobre el servicio de impuestos internos. ¿Puede usted asegurar a los estadounidenses que nadie en la Casa Blanca sabía acerca de las acciones de la agencia antes de que lo supiese la oficina de consejería del 22 de abril? Puedo asegurarles que sin lugar a dudas yo no sabía nada acerca del informe del inspector general antes de que se filtrara la prensa. Ella preguntó si el presidente puede asegurar que nadie en la Casa Blanca lo supo y observen en que el presidente dijo yo no lo sé no habló de la Casa Blanca dijo yo y ella no preguntó si sabía sobre el reporte del inspector general pero el presidente hizo referencia al reporte. ¿Por qué respondió así? No lo sé. Ya entramos en la especulación. Lo que sí se sabe es que los republicanos quieren una investigación independiente sobre la controversia. El presidente se opone y pidió que se encargue el departamento de justicia. Ha sido una semana muy difícil. Aunque han habido buenas noticias como la proyección del déficit en Estados Unidos que disminuye la economía va mejorando el plan de inmigración en camino pero estos escándalos están robando la atención sin olvidar los conflictos en Medio Oriente. ¿Pondrá en peligro la agenda del presidente? Es muy prematuro.